Más madre, ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo empecé a ser mi mente Mil kilómetros se restan cuando das almas, es un marado lento, solo es, solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo soy perdido, espero que también te pase a ti Llegar a diciembre, sigues conmigo, puedo seis meses y sigo a ti, no me llame Llegar a febrero, yo sé lo primero, cantante por aquí, decirme que te quiero Puede que pase un año natural, así que te puedo ver Porque el tiempo nos ha dejado otra vez ¿Empezamos? Espera, que le traigan todo por un momento Voy a conectando Claro, cosa que él dice, usted que va a hacer desayuno, F. Mascote, ¿sí o no? O sea, la pauta es invitar al evento ¿Cómo están? Bien, por aquí estoy en Chiclayo Y yo más tarde en Chicoayo, ¿cómo se va a pasar la rota? ¿Cómo se ve la expectativa? ¿Cómo va la gente? ¿Qué están por Bimbo? ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Me llevo un día preparado para pasarla súper bien? Ya, de repente le preguntan cosas, pero si, a lo largo de cinco minutos No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar A comer rico Usted no sabe si lo pongo en su castilla Cual es la misma Mira, ya estoy claleando Claro, pero eso si, hacen sin desayudo En invitando al evento Tempo, apuerto Inauguración Vamos, estamos conectados pero esto es más o menos, ya me voy a mover conectado, ya Ponte los lentes aquí Ponte los lentes aquí ¿Qué tal mascotas? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo sé que sí, ¿verdad? Yo acá, Pé, haciendo la linda Todo chévere, todo vacancia Haciendo mascotas ¡Claro, Pé! Y no se olviden, hoy día Venir a la Innauguración de la Hicoteca de un bó de Chiclayo A partir de las 3 de la tarde ¡Saludos! Y hasta el día siguiente Claro que Mascotas, ¿sí o no? Acapé, tomándome desayuno Está rico mi cubito, ¿sí o no? Ponte las mascotas Ponte las mascotas Capetón o cubito ¿Por qué van a ser ustedes? De siempre la puta sola Tomó sentido de la gira ¿Es cierto? Ponte las mascotas Y ya saben, los espero en la inauguración de la Hicoteca de un bó En Chiclayo A partir de las 3 de la tarde ¡Saludos!